¿Qué es el programa San Pedro Gran Vía? 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 Pues mira, ahorita nos vamos por la calzada, vamos a hacer ciertos trazos en los callejones y bueno, hay otra ruta por Morón Esprieto, pero esta que vamos a tomar es por los callejones hasta llegar a Alfonso Reyes y la UD. Pero los 90 kilómetros son en todo el municipio, en todos los sectores y la idea es invitar a toda la gente a que se suba a la bicicleta. ¿Se requiere alguna inversión? Bueno, pues la inversión de la pintura, porque el trazo ya lo tenemos previsto, en algunos casos algunos obstáculos para protección, sobre todo donde hay más tráfico de vehículos, protección de los ciclistas, pero no, la inversión es empezar a invitar a que la gente lo use y sobre todo los jóvenes que se empiecen a subir a las bicicletas para moverse. Gracias por ver el video.